¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Aprende y Cocina con Ángeles. El día de hoy vamos a cocinar con menos de 100 pesos para una familia de 4. Hoy vamos a realizar unas tortitas de guauzontles. Espero que les guste mucho y comenzamos. Por aquí tengo mi ramito de guauzontles. El día de ayer fui al mercado y los vi y la verdad es que no dudé en comprarlos. Siempre que los veo los compro porque son muy económicos y están deliciosos. Y lo primero que vamos a hacer es limpiarlos. Les vamos a retirar todas las hojitas que tenga y también los tallitos más gruesos. Yo los voy a hacer de esta manera. Jalo una ramita y desprendo todas las florecitas. Lo único que quiero son las florecitas. Y así vamos a ir haciendo hasta terminar. Y así vamos a ir haciendo hasta terminar. pues ya terminé de limpiarlas, les retiré todas las hojitas y los tallitos como que muy gruesos y esto es todo lo que me salió, ya las fui a lavar, están bien lavaditas hay que lavarlos con abundante agua porque si tienen como mucha tierrita y pues vamos a la preparación tengo por aquí una ollita con litro y medio de agua voy a agregar los guansontles como les mencioné ya están bien lavaditos y los vamos a poner a hervir, una vez que empiece a hervir esta agua le vamos a dejar unos 20 minutos para que estén bien cociditos y bien listos vamos a agregarle un pedacito de cebolla, un diente de ajo y también le vamos a estar agregando un poquitito de sal completamente al gusto ya que empiece a hervir tomamos el tiempo 20 minutos y los vamos a llevar a escurrir perfectamente mientras empieza a hervir el agua de los guansontles ya puse por aquí unos jitomates son 6 jitomates, un chile jalapeño, un pedazo de cebolla y un diente de ajo los vamos a dejar a tatemar hasta que estén listos ya empezó a hervir el agua, le voy a tomar en cuenta 20 minutos, está a flama media y ya mis jitomates ya están casi listos ya también tengo la cazuela calentando para poner a sofreír la salsa ya que los jitomates estén listos, bien tatemados por todos lados lo voy a estar agregando a la licuadora al igual que el chile, la cebolla y el ajo le voy a estar echando una tacita de agua y esto lo vamos a llevar a licuar con un poquito de sal y consomé de pollo en polvo voy a dejar que la salsita se sazone le voy a estar agregando medio litro de agua ahí lo vamos a dejar a flama media ahorita lo vamos a probar de sal y mientras continuamos con los demás pasos tengo por aquí 4 huevos le voy a hacer un hoyito en la parte de arriba y con mucho cuidado voy a vaciar las claras aquí en mi recipiente con la ayuda de la batidora vamos a levantar las claras a punto de turrón lo mismo voy a estar haciendo con los demás huevos lo mismo voy a estar haciendo con los demás huevos lo mismo voy a estar haciendo con los demás huevos lo mismo voy a estar haciendo con los demás huevos ya que nuestras claras estén listas a punto de turrón le voy a estar agregando las yemas una por una sabremos que las claras están listas cuando voltees tu recipiente y no se caigan en ese momento quiere decir que ya están listas y ahora le vamos a agregar las yemas con mucho cuidado y ya a partir de que le agregamos las yemas solo lo mezclamos unos 10 segunditos y ya está listo nuestro capeado para empezar a formar nuestras tortitas así es como nos quedó nuestro capeado ya por aquí tengo los guansontles ya están bien escurridos es importante escurrirlos muy bien los dejé enfriar un poquitito mientras hacía todo esto del capeado y todo eso los dejé enfriar y se lo voy a estar agregando aquí a los huevos le voy a agregar también 2 cucharadas soperas de harina de trigo de todo uso son de estas cucharitas que usamos para la comida y vamos a estarle agregando quesito o panela estas cantidades son completamente a tu gusto yo le agregué 20 pesos de queso panela y se lo voy a estar desmoronando así con mis manos ahora lo que vamos a hacer es mezclar todos estos ingredientes de manera envolvente para que no se nos vayan a bajar las claras y pues así lo vamos a ir haciendo de manera envolvente hasta que se cubra completamente los guansontles y mientras ya tengo en la estufa el sartén preparado con un poquito de aceite para ir dándole forma a nuestras tortitas y así nos tiene que quedar como pueden ver alcanza perfectamente los 4 huevos y pues vámonos a la estufa pues ya tenía el sartén calentando con un poquito de aceite y bueno con la ayuda de una cuchara sopera vamos a ir dándole forma a nuestras tortitas tratando de que queden redonditas así vamos a ir haciendo hasta terminar con nuestra mezcla vamos a dejar que se doren para poderles dar la vuelta dejar que se cocinan por ambos lados y vamos reservando vamos a irnos a la vuelta y vamos a irnos a la vuelta y pues así nos van quedando nuestras tortitas de guansontles son súper fáciles de hacer ya por allá tengo la salsita hirviendo pues ya estamos casi a punto de terminar nuestra comida el día de hoy están más o menos en 6 minutos ya que hayan pasado ese tiempo y estén doraditas por ambos lados pues las voy a reservar en una servilleta para retirarle el exceso de aceite y ahorita ya casi estamos a punto de terminar voy a continuar haciendo las demás tortitas para retirarle el exceso de aceite y ahorita ya casi estamos a punto de terminar ya terminé de hacer las tortitas me salieron 18 en total están de muy buen tamaño y pues ya estamos listos para servirnos voy a llevar nuestras tortitas a remojar en la salsita unos 2 minutitos para que agarren el sabor de la salsita y pues nos vamos a servir así nos quedó la comida el día de hoy es una receta muy fácil de hacer es algo súper nutritivo y también es muy económico pues vamos a disfrutar de nuestras tortitas de guansontles con un poquito de queso y pues vamos a comer espero que les haya gustado mucho esta receta súper económica si tienen alguna duda déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios y nos estaremos viendo hasta la próxima muchísimas gracias nos vemos muy pronto chau